In New York, freedom looks like too many choices. Dicen que Nueva York no duerme nunca, y si es usted de los que siguen el eslogan a pies juntillas, llega el momento de saber cómo empiezan el día los neoyorquinos con ganas de fiesta. Toca hablar del branch, que no es ningún monstruo que quiera sabotear la Navidad. Ese era el Grinch. El branch es... Espera, déjame contarlo a mí que me hace ilusión, que esto me lo sé. Veréis, branch es la contracción de las palabras inglesas. Breakfast, que significa desayuno, y lunch, que significa almuerzo. Vamos, que viene a ser como nuestra merienda cena, pero a media mañana. Y al branch le cabe todo. Puedes pedir huevos, bacon, jamón, tostadas, leche, cóctel, patatas... Y ahora sigue todo de mi vida, que es que se me ha abierto el apetito. El branch fue inventado a finales del siglo XIX aquí en la Gran Manzana para paliar los efectos devastadores de la resaca del sábado noche. Os recomendamos Bubis, que suena a chicle, pero es un lugar conocido tanto por la visita de estrellas como por su comida deliciosa. Vamos, que al lado de Madonna o Matt Damon, todo sabe más rico. Hablando de famosos, una de las cosas que más me gusta de esta ciudad es la sensación de libertad, de anonimato. Vamos, ya puedes ir como quieras, vestir como te dé la gana, que nadie te mira bien, ni se inmutan. No conoces a nadie, nadie te conoce. Genial. Esa la conozco yo. ¡Sí, es Elvira lindo! ¡Elvira! ¡Elvira! ¡Pero qué sorpresa! ¡Ay, qué alegría, cariño! ¿Qué tal? Me quito el abrigo. Ponte cómoda, ponte cómoda. Pues nada, nos tomamos algo, ¿no? Mira, pues ya que estamos aquí, estoy en tus manos. Me he pedido un café, pero... No, pero esta hora ya es para comer, ¿eh? Hola. ¿Can we have two eggs benedicts? ¿Can we have bloody mary? ¿Ves? Esto lo he entendido yo, bloody mary, lo he entendido perfectamente. Es la primera palabra que se aprende. ¿Por qué tú cuánto tiempo llevas aquí, Elvira? Así seguido, dos años y medio. Dos años y medio. Y... Y bueno, me siento... ¿Echas de menos? Bueno, echo de menos España, puedo ir muchas veces. ¿Y tú vuelves a casa por Navidad? Bueno, es que si no vuelves a casa por Navidad, ¿sabes qué eso? No se perdona. Es marcado. Mi familia es como todas, ¿no? ¿Qué tal que has adaptado tú aquí a Nueva York? La cosa es que tú llegas aquí, como es un mundo que te resulta tan familiar por el cine... Yo casi dices, pero ya he estado aquí. Ya he estado aquí, todo me va a resultar muy fácil, etc. Y yo creo que cuando empiezas a conocerlo más, es entonces cuando empiezas a sentirte un poco descolocado. Bueno. Bien. Nos vamos a poner... Así empezamos el brunch, ¿no? Esto es muy bueno para todo. Salud y felicidades, y qué feliz encuentro. A ver, ¿a ti qué ha sido lo más... a ser una cosa que te haya pasado generosa, llamativa, especial? No sé, hay algo que te choca, que es muchas veces esa especie de pasotismo que tiene la gente, o de no fijarse en los demás. Y sin embargo, de pronto entablan una conversación. Desde García Lorca a Truman Capote, todo el mundo se pasa por Nueva York a buscar algo que no se puede hallar en ningún otro sitio. Porque, como dijo Woody Allen, Manhattan tiene todos los días algo nuevo que ofrecer. La pregunta es, ¿queda muy lejos? Y ¿hasta qué hora está abierto? Oye, Elvira, ¿y es muy diferente la Navidad aquí en Nueva York que en España? Bueno, yo he vivido siempre los preparativos de la Navidad, porque... ¡Ay! ¿Y después de esto, aquí haces de la siesta o no? Pues... yo sí. Yo sí puedo, sí. Vale, pues yo también. Y aquí los ha puesto revueltos, y aquí los no huevos fritos. Y yo creo que en España es más importante la Navidad. Y aquí las reuniones familiares se centran sobre todo en el Día Cien de Gracias. Es el día en el que todos los americanos vuelven a su casa y a lo mejor ven a sus padres una vez cada año. Claro, una familia que no se ve salvo en el Día Cien de Gracias. Nosotros, al fin y al cabo, las Navidades nos parecen tensas, pero tenemos mucha relación. Con lo cual, son tensas hasta cierto punto. Pero imagínate aquí, si tú no tienes a veces relación ninguna y de repente... ¿Hasta ese día? Pues, claro, claro, está ya. Entonces, luego, lo que son las Navidades y todo eso, yo creo que se celebran menos salvo las compras. Que como ocurre en todas partes del mundo, pues... Yo ya he visto con su mismo absoluto, ahora es un poco insoportable. Todo el mundo está comprando a todas horas.